Sin lugar a dudas, desde su campaña política rumbo a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump siempre dio de qué hablar, pero fue un tema el más pegador y con el que su simpatizante se volvía locos de emoción con tan solo escuchar, el muro fronterizo. Un gran error que se ha cometido es generalizar y meter a los estadounidenses en un mismo saco, sí, ganó Trump, no, no con el 100% de los votos, lo que significa que hay ciudadanos, bastantes, que no piensan como él, no odian al mexicano y no están a favor de la construcción del tan aclamado muro. Y para muestra, un botón, Rick Torres, un hombre que vive en Florida y decidió lanzar una campaña para recaudar fondos para con un peculiar objetivo, construir túneles bajo el muro fronterizo que busca construir Donald Trump. Torres creó la campaña a través de la página GoFundMe y asegura que el dinero que recaude irá para comprar palas a los constructores. Para las miles de personas que recaudan dinero para un muro, estoy recaudando dinero para abastecer a los constructores de túneles con palas. Los mexicanos frente al muro de Trump Vía arroba intemudfortupic.twitter.com barra 1 2 y 7 a 7 l n l h, dennis dresser, arroba dennis dresser. December 27, 2018 Torres, ante una estación de la cadena ABC, se mostró confiado de alcanzar su objetivo. Estoy seguro de que no necesitaremos los 150.000 millones de dólares, pero en toda la realidad ¿a quién le importa un carajo? Veamos cuánto puedo recaudar. Sin lugar a dudas, la peculiar campaña ha logrado atraer la atención de aquellos quienes están en contra de Donald Trump, su política migratoria tan dura y por supuesto la construcción del muro. Además, el ingenio de internautas en redes sociales no tardó mucho en aparecer y relacionar la idea con el Chapo Guzmán y sus famosos túneles. Estas son algunas de las reacciones, ¿y si nos lo llevamos para el EU? ¿Y así es un túnel? ¿Y que Trump levante su muro de 100 metros? ¿Si quiere grimacing face? Xochimilco, Yanuari 25, 2017 Extraditamos al Chapo para que haga el túnel en el muro que va a construir Trump. El gobierno lo tiene todo bajo control. Antonio Garcinieto, arroba Garcimonero, Yanuari 20, 2017 Con información de Zócalo, el diario ONI y Publimetro Foto. Especial Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.